El verano da vuelta a la esquina y camina a Paso Raudo a su fin. Aún así, quedan 30 días para disfrutar sus encantos y para evaluar cómo estuvo este año. Un variopinto panorama de eventos dispuestos para mejorar las opciones de diversión y ampliar el horizonte del turismo. ¿Qué le parecieron los eventos del verano 2012? No, yo creo que no se puede quejar porque nosotros siempre preparamos el verano en todas las actividades, tanto deportivas, que ha sido intensas, como las culturales. Yo creo que han tenido de todo tipo espectáculos los turistas y la gente nuestra de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que si hacemos un resumen, estamos finalizando bien lo que hemos preparado durante toda esta temporada. Más allá de la opinión oficial, quienes tienen el carnet de turista y aquellos que responden a la categoría de residentes, también tienen su opinión respecto al abanico de eventos realizados en la ciudad. Sí, calificaron para bien, sí, porque a la gente le hace falta, es un poquito de entretención en el verano acá en Iquique. Tengo entendido que se viene con el carnaval, todo bien, todo bien. Yo he participado de varios, inclusive desde la cerveza, de que fue un éxito total. Yo creo que el próximo año si lo van a hacer, yo creo que tendría que cambiar inclusive de infraestructura, porque quedaron al debe con eso, faltó mucho que hacer en cuanto a acompañarlo con gastronomía además. Festival de Iquique, excelente, muy bueno, muy bonito, artistas que llegaron extranjeros acá, muy bien, todos los días hay actividades en la playa. Yo es que he estado súper motivado, han hecho hartas actividades y hay muchos lugares turísticos muy bonitos para todos los turistas que llegan aquí a la ciudad. Fue súper bueno, incluso yo creo que para el otro año igual se podría venir más gente, porque igual hubo no mucha. Sin embargo, no todos tienen la misma percepción respecto a las actividades estivales. Incluso algunos creen que el turismo bajó y algunas actividades no fueron pensadas para todos. Pero ahora, después del 15, como que paró y está faltando un poquito de sonido. Anoche, por ejemplo, a las 10 y media estaba vacío de quedarnos, llegó un grupo de aymaras tocando su música tradicional y se llenó. O sea que yo creo que estos días falta un incentivo a los turistas, porque todavía hay muchos turistas. A lo que voy yo, que encuentro que el turismo estuvo súper bajo en relación a otros años, que hubieron menos cosas de las que tú me estás nombrando, o sea, menos actividades, menos todo. En cuanto a que hubieron súper pocos turistas, bueno, yo en realidad no participé mucho porque por temas de salud no pude disfrutar tanto. Pero en sí, creo que a pesar de todo lo que hizo la municipalidad para atraer público, creo que no hubo turismo este año en Iquique. Festival de Iquique, Encuentro de Tunas, Teatro a Mil, Colones Extranjeras, Tambo Andino y otros eventos, engalanaron Iquique durante todo enero y febrero. Sin embargo, la sensación de vacío entre las opciones para realizar actividades en la ciudad sigue presente. ¿Para que haga un salud para la foto? Bueno, salud chiquillos, voy a tratar de dejarle algo.